El puente aéreo establecido en la base Marco Fidel Suárez de Cali sigue viniendo en ayuda a los damnificados de Mocoa. En un avión de carga Hércules, tres plantas potabilizadoras de agua fueron transportadas hacia lo que queda de la capital del Putumayo. Las máquinas donadas por un empresario pereirano habían inicialmente generado un rechazo por responsables de la gestión post-catástrofe en Mocoa, pero pudieron finalmente ser mandadas. Podemos captar agua de cualquier punto, ya sea un pozo, una correntía, una laguna, incluso hasta aguas severamente contaminadas con sedimentación. Las plantas son de última tecnología y tendrían la capacidad de proveer una gran cantidad de agua potable hasta que se reconstruyan los acueductos y se restablezca el servicio en la ciudad siniestrada. Podemos coger un barrio y estarlo abasteciendo de agua todo el día, tranquilamente, pues pueden ser, digamos, 200 usuarios que multiplican lo por cuatro que dice la norma, entonces son 800 personas, ¿sí?, para consumo. La Fuerza Aérea, por su parte, sigue mandando material de primera necesidad con cada avión que aterriza en el suelo caleño. Llevamos un total de 150 toneladas de carga transportadas hacia la ciudad de Villagarzón. De esta área del valle han salido 35 de esas 150 toneladas. Las ayudas humanitarias seguirán saliendo de la pista militar de Cali hasta que Mocoa esté totalmente abastecida en víveres y en materiales necesarios a su reconstrucción.